Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy reseñamos las vidas de santos Cornelio, Papa y San Cipriano, Obispos y Mártires. Estos dos santos son nombrados juntos en el canon romano. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la iglesia católica no tenía poder para perdonar pecados, y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la santa iglesia. El hereje afirmaba también que ciertos pecados como la fornicación e impureza y el adulterio no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la santa iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. San Cipriano, obispo, nació en el año 200 en Cártago, África. Se convirtió al cristianismo cuando era mayor de 40 años. Su más grande inspiración fue un sacerdote llamado Cecilio. Una vez bautizado, descubrió la fuerza del Espíritu Santo, capacitándolo para ser un hombre nuevo. Se consagró al celibato. Tuvo un gran amor al estudio de las Sagradas Escrituras, por lo que renunció a libros mundanos que antes le eran de gran agrado. Es famoso su comentario del Padre Nuestro, ya que anima a rezar usando las palabras con moderación, porque Dios no escucha las palabras, sino al corazón. Fue ordenado obispo por aclamación popular en el año 248 al morir el obispo de Cártago. San Cipriano fue un gran maestro y predicador. En el año 251, el emperador Decio decreta una persecución contra los cristianos, sobre todo contra los obispos y libros sagrados. Muchos cristianos, para evitar la muerte, ofrecen incienso a los dioses, lo cual representa caer en apostasía, o más bien, renunciar a sus creencias religiosas. Cipriano se esconde, pero no deja de gobernar, enviando frecuentes cartas a los creyentes, exhortándoles a no apostatar. Cuando cesó la persecución y volvió a la ciudad, se opuso a que permitieran regresar a la iglesia a los que habían apostatado sin exigirles penitencia. Todo apóstata debía hacer un tiempo de penitencia antes de volver a los sacramentos. Esta práctica era para el bien del penitente que de esta forma profundizaba su arrepentimiento y fortalecía su propósito de mantenerse fiel en futuras pruebas. Esto ayudó mucho a fortalecer la fe y prepararse, ya que pronto comenzaron de nuevo las persecuciones. El año 252, Cártago sufre la peste de Tifo y mueren centenares de cristianos. El obispo Cipriano organiza la ayuda a los sobrevivientes. Vende sus posesiones y predica con gran unción la importancia de la limosna. En el año 257, el emperador valeriano decreta otra persecución aún más intensa. Todo creyente que asistiera a la santa misa corre peligro de destierro. Los obispos y sacerdotes tienen pena de muerte al celebrar una ceremonia religiosa. En ese mismo año decretan el destierro de Cipriano, pero él sigue celebrando la misa, por lo que en el año 258 lo condenan a muerte. El santo obispo se vendó él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión, con antorchas y cantos, el cuerpo del glorioso mártir, para darle honrosa a sepultura. Otros santos del día de hoy son Señor, por intercesión de San Cornelio y San Cipriano, ayúdanos a reconocer que somos pecadores y danos el deseo de corazón de arrepentirnos y pedir perdón. Además, danos la valentía de defender nuestra fe en todo momento. Amén. Amén. Amén.